¿Qué onda amigos? Y vean, en temporada de lluvias, todos los paraguas. Entonces aquí en China están todos, todos los paraguas y podemos tener precios de mayoreo con una caja. Una caja puede ir desde 70, 100 piezas, dependiendo del tamaño también del paraguas. Porque vean, estos grandotes, 70 piezas por caja, de estos como más chiquitos o medianitos, son 100 piezas, 80 piezas, 78 piezas, dependiendo de los tamaños y las presentaciones. Y tienen, por ejemplo, los más baratitos que están acá, a la entrada de la tienda, del proveedor, de la fábrica, que cuestan 7.5 RMBs, que son 21 pesos. Entonces son 21 pesos por cada uno si compran una caja con 100 piezas. 21 pesos una caja con 100 piezas y la verdad es que 21 pesos está excelente. Y son de estas que se hacen chiquitas y son de bolsillo y portátiles. Tienen otras que son de 14.5 RMB, que son de 45 pesos, que son como las que están allá arriba. Igual, son creo que 80 piezas en una sola caja. Y de estas que son 70 piezas en una caja, el precio es de 20 RMB, que son 60 pesos. Entonces, ustedes díganme, ¿se les hace buen precio? Esto es precio mayoreo por caja, se compra por caja, ¿sale? Ahorita les voy a enseñar un poquito más a detalle de los productos. O sea, quiero que chequen. Este modelo por acá, que es de 20 RMB, 70 piezas, la caja. Estos modelos que son como los más baratitos, 7.5 RMB, que son 21 pesos. Estos son 100 piezas por caja. Estos de acá, que son 14.5 RMB, que son más o menos como eso, que está allá arriba. 14.5 RMB y son 80 piezas por caja. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Les puedo hacer un live stream. Vean todos los paraguas que tienen aquí. Absolutamente de todo. Es una tienda de fábrica con puros paraguas. Todo lleno de paraguas. De todos los modelos, colores y sabores. Para que ustedes puedan escoger para la temporada de lluvias. Adiós. Adiós. Gracias.